¡Hola! Mi nombre es Justin Machorro y seré su maestra el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar con algo muy padre que son las divisiones, pero lo haremos jugando con galletas y chispas de chocolate. ¿Tú sabes cuáles son las partes de la división? ¿Para qué nos sirve dividir? Es algo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy en nuestra clase. Para eso vamos a recordar cuáles son las partes de la división. Aquí podemos ver que tenemos cuatro partes que son muy importantes. El divisor, el cociente, el dividendo y el residuo. El dividendo nos indica el número que vamos a ir repartiendo, que es el divisor. Tenemos el cociente, que es el resultado y por último el residuo. Si es que nos queda algo de eso. Entonces vamos a empezar a hacer estos ejercicios y para eso vamos a necesitar imágenes o dibujos de galletas, tarjetas con números y algunas chispas de chocolate. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ocupar tres galletas y vamos a dividir nueve chispas de chocolate. Así que vamos a contar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve chispas. Ahora, ¿cómo las podemos repartir? Vamos a ir poniendo una en cada galleta. ¿Listos? Uno, uno, uno. Vamos a seguir así hasta que ya no tengamos nada. Uno, uno, uno. Y por último. Si te das cuenta, aquí nuestro dividendo fueron las nueve chispas. Y nuestro divisor fueron tres galletas. Dando como cociente o como resultado tres. Y no nos quedó nada, ¿verdad? Vamos a intentar hacerlo nuevamente. Pero ahora lo haremos con dos galletas. ¿Y te parece que podamos utilizar el número siete? Entonces contamos siete chispas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y dos galletas. Vamos a volver a hacer lo mismo. Una, 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 una y una, una, una. Y aquí, ¿qué pasó? Aquí nos queda una chispa. Y justamente esta chispa es el residuo de nuestra división. Teniendo como cociente tres, el dividendo siendo seis, el divisor siendo tres. Y como cociente está todo muy bien. Entonces nos queda una chispa que este va a ser nuestro residuo. Así que recuerda la importancia de dividir y así también todas las partes de la división. Espero que esta clase te haya ayudado mucho, que te haya gustado mucho. Mi nombre es la maestra Justine Machorro y agradezco muchísimo al maestro Alejandro por esta interpretación en lengua de señas. Gracias. Gracias.